Aquí mismo, rápidamente, Solana, esa moneda que hay, ey, la criptomoneda es lo más loco que hay, oíste, Solana, señores, que, óyeme, en el 2023 bajó a 20 dólares, yo compré en 8 dólares, por aquí debe de estar, yo compré en 8 dólares, yo compré Solana, aquí no sé por qué no aparece, ha alcanzado a BNB, papi, y mira lo duro, mira, BNB también fue atacada, pero no cayó tanto como Solana, BNB no, oye, BNB no ha bajado de los 200 dólares, en el 2023 el punto más bajo de BNB fue los 200 dólares, y Solana lo acaba de superar en Market Cap, ahora yo sé que mucha gente dice Marciano, pero, pero por qué BNB cuesta más Marciano y Solana cuesta menos, todo eso es por la cantidad, porque tú vas a decir Marciano, cómo que Solana superó a BNB y Solana cuesta 200 dólares y BNB cuesta 600 dólares, Marciano, no entiendo Marciano, bueno, para eso es que tú estás aquí, papi, es por la cantidad de BNB y Solana que hay en el mercado, como de Solana hay más, ok, vamos a ver lo que están en vivo, tú viendo esto, que Solana está por encima de BNB y, y tiene mayor Market Cap de BNB, tiene 93 mil millones, o sea, estamos hablando de, tú ves como, como Donald Trump le hizo así a Cámara, así mismo le hizo Solana a BNB, hay una diferencia de unos, pupa, 7 millones de, 7 mil millones de dólares, no es decir que qué le pasó y están compitiendo, no, es una diferencia de 7 mil millones de dólares, y para mí, para mí, para mí, Solana, para mí, para mí, no hoy, no mañana, pero para mí Solana va a llegar a los 700, 900 dólares, no estoy, no estoy, no estoy, no estoy haciendo como Deluxe aquí, asegurando o nada, ok, esto es wishful thinking, yo no estoy diciendo como Deluxe, que no, yo tengo la seguridad, que Bitcoin, no, va para un alto histórico, toma, le hizo Bitcoin, no, 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 yo no estoy dando seguridad, yo estoy diciendo, yo creo, yo espero, entiende, yo, yo creo que Solana puede llegar a los 600 dólares, 700 dólares, si no llega, bien, perfecto, ok, no, no, yo no estoy dando seguridad de nada aquí, porque el único que sabe lo que va a pasar es Deluxe, no yo, ok, Sebastián te pidió a Rivi por un superchat, ya va, ya va, eh, porque Solana, no, 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 cuál es la pregunta, es una pregunta más inteligente, ¿de cuál de las dos monedas hay más monedas allá afuera? basado en esta información, basado en esta información, mira, basado en esta información y ya, déjame ponerse así, no le pregunten a Chayipity, adivínenlo, mira, basado en esta información, Solana está por encima de BNB y solamente cuesta 200 dólares, entonces, la pregunta inteligente es, ¿de cuál de las dos monedas hay más monedas allá afuera? no dinero, no, monedas, a ver si ustedes saben, vamos a ver, una pregunta así como pollo y que haga mierda, así como mierda que haga pollo, marciano, ya estás en TV, ¿en dónde? corran que tengo hambre, respondan que me voy ah, están buscándolo a ver, Solana tiene más, exactamente Willencripto, Solana tiene más monedas, por eso es que Solana está, aquí tú puedes ver cuántas monedas de Solana hay allá afuera, 25 millones versus 3 millones de BNB, no, 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 espérate, eso es el volumen, le iba a cagar, ay Dios mío, le iba a cagar, no, 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 aquí es que está la cantidad, le iba a cagar, pero no la cagamos históricamente, ¿ok? la cagamos un poquito, eh, 4, 4, 471 mil millones de monedas versus 144 mil millones de monedas y por eso es que Solana vale menos, pero está por encima, hay más dinero, porque esto es lo que importa aquí, ¿cuánto dinero hay dentro de Solana versus cuánto dinero hay dentro de BNB? ahora el que no sabe, el ignorante, dice no, pero yo prefiero mejor meterle mil dólares a BNB que meterle mil dólares a Solana, no, perdón, al revés, porque, bueno, no, olvídense de eso, ya no vamos a ir muy profundo, sé, pero la noticia es, esa damas y caballeros, Solana está por encima de BNB, impresionante, Solana es un ecos, o sea, que Solana se ha convertido en la criptomoneda número 3 con más valor en el mercado, maldita sea, eso es algo sorprendente, papi, sorprendente, ok, y Solana puede llegar con el market cap de Ethereum a cómo va este, mira, mira, mira Ethereum, o sea, Dios, tres veces la cantidad de market cap, entonces, multiplicando así, multiplicando rápido, Solana con el market cap de Ethereum va a costar 600 dólares y eso es lo que yo creo, esa es la matemática que yo hago, que no estoy adivinando, no estoy adivinando ni viendo el futuro, sino que yo creo, mira, si venimos a esta página y ponemos aquí Solana y ponemos aquí Ethereum, vamos a ver que, ¿qué me está diciendo esto aquí? ¿qué quiere decir esos 340 dólares? que Solana con el market cap de Ethereum va a costar 340 dólares, dale like a este video si te gusta la información, papi, me gusta, gracias Marcus, me está dando mucha hambre, tengo que ir a comer, vamos a ver Revit y nos vamos, señores, ya ustedes saben, Solana, mira, Solana superó a BNB en market cap, ok, a los 186 dólares, ya estaba por encima de BNB y la cosa va bien menor, vamos subiendo, y todos estos bots que llegaron ahora, vamos a decirle adiós a los bots de una vez, ocultar usuario del canal, bye bye YouTube, bye bye en el video, ah, pero es así, bloquear temporalmente el usuario, 24 horas, bye, Dios mío, Open Charm Maestroid, mía, Kiraman, 210, ¿qué es eso? 110, ay, coño, bye bye YouTube, ahora sí, los quiero.